Qué suerte tiene ella de abrazarte por las noches De encarecer tu plan cada vez que se la toque Es tan afortunada, pero no se ha dado cuenta Que no lleves en la mano, eso no lo hace cualquiera Se miran también juntos, saliendo de la actitud A ti ya no hace falta, pero a mí me faltas tú El ojo de tenerte, si nunca se me dio Tal vez me faltó ser el león, tal vez lo quiso Dios Siempre te vi tan lejos, así como la luna El ojo de tenerte no me toque en esa vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Esa que tiene tus besos, seguirá siendo mi idiota A la que más le tengo envidia A la que más le tengo envidia